Oigan, que onda con las encuestas, ya saben que nosotros siempre estamos diciendo que las encuestas son algo que no necesariamente tenemos que creer, pero la verdad es que las últimas encuestas muestran a un Andrés Manuel verdaderamente arrasando por todos lados, muchos puntos de diferencia, 15 al menos sobre el competidor que sigue, pero en algunas otras en el doble del que le sigue. ¿Qué va a hacer el PRI para detener esto? Fíjense nada más que la pregunta no es algo cómica, en realidad el PRI quiere a huevo ganar, porque Juan es el que recibe orden de los gringos. Estas negociaciones con los gringos también son importantes de parte de todo lo que viene a ser el movimiento de regeneración nacional. Esto no es una cosa simple, quiero que lo pongan bastante a consideración. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el PRI para sostener a su candidato pedorro, el que está llameado, el que ya no va a subir, el que ya está jodido, el que ya está perdido? ¿Qué van a hacer? ¿Hacer como lo que hicieron con el gasolinazo, sacar a los antorchistas, a romper los vidrios de las tiendas, asesinar gente, magnicidios? ¿Qué es lo que haría ese PRI? Ahora, ¿los gringos van a estar realmente de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No lo sabemos. Este es un camino que vamos a recorrer todos juntos, unidos, y con una confianza plena en que a través del voto podemos cambiar a México. Así que, meade, pues ya está meado, ya ni lo peles, ahí te encargo, ya ni lo fumes. El asunto es con el otro, con el pinche güerito pedorro ese desabrido. Con ese nos tenemos que dar también, porque no nos va a alcanzar, hijo, no nos va a alcanzar. Pero también es un hijo de puta. Entonces hay que estar bien pendientes de lo que este cabrón va a querer hacer con todas las mafias que hay en el país. Es de la misma gente, de esta gentucita de Mourinho, ¿te acuerdas? Es la misma gentucita. Entonces ahí les encargamos, desde el hijo del rayo, bien atentos, bien reflexivos, bien combativos y bien pacíficos.